Seguimos ahora con otra pequeña, gran artista, porque hay que ver el salero y el talento que tiene, que además tengo que decir, preparar bien las cámaras, porque tenemos exclusiva esta noche aquí. Sí, hay una gran exclusiva, que nos la va a contar aquí nuestra queridísima amiga Susana. Bueno, exacto, porque va a estrenar su nuevo single aquí. Pero antes yo quiero hacer un repaso para que la conozcáis, porque ella con tan solo ocho añitos estuvo en el primero Idol Kids, que además se hizo con su ticket de oro de esa gala, imagínate, con ocho añitos solo. Además, el año pasado estuvo en la Vod Kids, siendo elegida por el team Aitana, pero cuidado porque había bofetadas. Sí, sí, porque vamos, todos la querían. Todos, David Bisbal, Yatra, Pablo López, pero se la llevó Aitana. Además, ella es súper contenta porque Aitana es su ídolo. Exacto. Aparte de yo. Y yo me he quedado maravillado con ella en los ensayos, porque vamos, no es nada, no es nada lo que ustedes han visto en televisión a lo que van a ver aquí hoy. Además, nos peleamos todos por ella, porque todos lo quieren en sus musicales. Está en el musical de Winnie Houston, que hay que verlo, bueno, si no se ha acabado, pero estaba ahora mismito ahí. Y ahora nos va a cantar un tema de, hombre, de Aitana, de Aitana, que es Quiero un cover, y nos estrena su tema que es... Como Maléfica. Como Maléfica. Así que un fuerte aplauso para Sandra Valero. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero, quiero. Como le escribo una canción al destino y le pregunto lo que quiere conmigo. Yo sueño con darle a la gente canciones que sienten para que las canten conmigo. Como le explico que no hay otra salida, la música es como el alcohol a la herida. Y pocos saben que si sientes, vas al frente a contar la historia a tu vida. Esas historias que te dejan pidiendo más, de las que sacan o te secan las lágrimas. Por eso quiero, comer mi amor visto al mundo entero. Lo que importa es estar desde cero, de abajo hasta el cielo. Yo no quiero pa' matar los sojueros. Solo quiero, que la música sea mi vida, contra la que tengo escondida. Estaba perdida y la única salida es hacer lo que quiero, 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 quiero. Hacer lo que quiero, 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 quiero. Unas para reír, otras para llorar, unas para vivir y otras para olvidar. Unas que se dan en la rara y te emocionan, otras que te recuerdan a otra persona. Hay para millones y para poquitos, unas que te vuelven el abandonito. Y otras que te quieras, que te necesito, perdóname, amor, sé que sin ti no existo. Y esas historias que te dejan pidiendo más, de las que sacan o te secan las lágrimas. Por eso quiero, comer mi amor visto al mundo entero. Lo que importa es estar desde cero, de abajo hasta el cielo. No quiero pa' matar un poco primero. Solo quiero, que la música sea mi vida. Y con la que tengo escondida. Estaba perdida y la única salida es hacer lo que quiero. Quiero, 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 quiero hacer lo que quiero. Quiero, 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 y la música es lo que quiero. Quiero, 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 merece todo lo que quiero. Quiero, quiero, quiero. Una vez en la vida puede ser la ocasión De que todos tus sueños se amanezcan Que la luz de tu estrella no se apague jamás Deje de brillar Una vez en la vida para ya de contar Pues normalmente un sueño es solo un sueño Pero si es tu momento, si es tu oportunidad Pronto lo sabrás Y ahora voy a aprender, a aprender de verdad Abstenerme mis alas y volar Como el cunturro y el águila real Como un malefico El gato y que aún no ha cambiado mi voz Pero no voy a esperar a ser mayor Por si me cortan las alas Una vez en la vida poco importa la verdad Si cantar con el alma necesitas Si alguien quiere escucharme cantaré mi canción Con el corazón Una vez en la vida yo me suba sin tres Porque puede que no se repita Quiero antes de hacerme mayor Cantar ofrecer a cambiar No, no, no Tanta alegría, pasión, mi amor, mi ganas Y ahora voy a aprender, a aprender de verdad Accederme mis alas y volar Como el cunturro y el águila real Como un malefico Soy tan joven que aún no ha cambiado mi voz Pero no voy a esperar a ser mayor Por si me cortan las alas Como un malefico No, no, no Una vez en la vida puede ser la ocasión Y ahora voy a aprender, a aprender de verdad A aprender de mis alas y volar Como el cunturro y el águila real Como un malefico Si cantar con el que aún no ha cambiado mi voz Pero no voy a esperar a ser mayor Por si me cortan las alas Como un malefico No, no, no Un fuerte aplauso para esta gran... No os vayáis las bailarinas Que quiero que les den un fuerte aplauso a estas bailarinas Y a Sandra Un fuerte aplauso, por favor Esto es una maravilla, Susana, eh Brutal, brutal, brutal Muy bien Mira lo que has conseguido ¿Has visto lo que has conseguido? Madre mía Ahora sí que sí, por eso es que podéis marchar las bailarinas Muy bien Y nos quedamos con Sandra Ahí están Bueno, hija mía ¿Qué has hecho? ¿Qué te han dado? ¿Qué has comido Petit Swiss? ¿Qué has comido, hija mía? Pero, ¿cómo puede ser? Que en un cuerpecito así haya tanta... Tanta... ¿Cómo os habéis quedado los de Miami, eh? Madre mía, eh Es mi... Que lo sepáis que es mi sobrina, eh Eh... Casi... ¿A quién es mi sobrina? No Casi... Pero casi es mía, que sí Sí Ah, ¿ves? Pero yo te quiero más ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... Bueno, Sandra Bueno, cuéntanos, ¿qué haces tú para estar así en forma y cantar también? Cantar todos los días Es que tienes madera de artista, ¿verdad? Es que la gente, yo creo, los concursantes sí, pero no son conscientes del trabajo que hay detrás En esta canción tan chula, que yo cada vez que la escucho lloro porque yo ya la había escuchado ¿Eh? Tenía el privilegio Pero en los ensayos, los concursantes ahora ya lo saben porque lo están viviendo Pero yo creo que en general no se sabe todo el trabajo que hay detrás, no solo en la actuación de Sandra, en todo En todo, es lo que estábamos comentando, que es mucho trabajo Pero bueno, tú eres pequeña y estás trabajando todos los días, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, le doy gracias a mis compañeras porque han sido un gran apoyo Porque la verdad, sin ellas no lo hubiera conseguido Esto hay que decir Esto es una señora mayor en el cuerpo de una niña Y Sandra, cuéntanos, ¿cómo has vivido la experiencia de estar en Idol Kids tan chiquitina? Luego en la voz Kids y con Aitana Pues en Idol Kids estaba bastante nerviosa, eso es verdad Pero con la voz ya me fui cogiendo un poco y pues cantar con Aitana fue genial Bueno, y ahora ya te has soltado, ¿verdad? Y luego cuéntanos también tu experiencia en el musical, ¿qué has hecho? Fue muy divertido, estoy súper agradecida por darme una oportunidad en Let's Go, la compañía de guardaespaldas Era Flitzer en el musical, haciendo el hijo de Rachel Marrón Qué bien, un fuerte aplauso para esta gran artista, por favor ¿Dónde pueden escuchar tu canción como Maléfica? En Youtube, en Spotify, si la queréis escuchar en vídeo Y en Youtube, si queréis ver el videoclip, claro Y en muchas más aplicaciones Bueno, y ya que la tenemos aquí, tenemos una rifa que hemos vendido ¿Qué te parece si ella es la mano inocente? Vale, ¿quieres la mano inocente? A ver, que nos saquen los papelitos de la rifa Va a ser la mano inocente A ver, a ver, todos los papelitos Oye, gracias también a la familia de Sandra Mira, ahí puedes coger una papelita A ver, a ver, a ver, remueve, remueve Pero no mires, coge la mía, coge la mía Uno, es la rifa que tenemos de la paleta de Jamón y de la Beata Inés Ahí está, ha cogido un número Aquí está, aquí están, un fuerte aplauso para ellos tres Ahí, ahí Oye, yo también he comprado rifa, eh Ala, dinos el número, desde el número Del 0 Vale, 0501 Que es el 501 ¿No? Al 510 Olé ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? Ahí está, pues ala, sube para arriba ¡Ale, ale, ale! ¡Qué bien! Oye, qué suerte Yo había comprado rifa, pero no me ha tocado nada Espérate, que ahora lo vamos a comprobar A ver si ese es el número Sí, ahora vamos a comprobarlo, eh Míralo bien A ver si nos quieren engañar A ver si nos quieren engañar Claro Subes por arriba La Beata Inés Y el jamón Cuidado, lo de abajo es dulce A ver si se aplasta Yo creo que ya sé que me van a cenar, eh ¿Sí? Qué guay, nos podría haber tocado nosotros, eh ¿Tú quieres que probemos? ¿Le damos un bocado a la paleta esta de jamón, a ver? No Vale, vale Ahí tenemos, a ver, mira, comprueba la secretaria ¿Es correcto el bingo? Sí ¿Le damos el premio o nos quedamos con algo? No, vamos a ser buenos, va Venga, ahí lo tienes, muchas gracias Felicidades ¿Puedes con ella? ¿Puedes? Acompañarla, acompañarla Felicidades Ahí está, muchas gracias Bueno, y ahora sí que pedimos un fuerte aplauso para Sandra Valero Para esta gran artista, ahí la tienen ustedes Muy bien, guapo, ya puedes irte por allí Gracias, Sandra Guapa